Dime qué te pasó, ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió, porque te hace la importante Y si es con esa actitud, con ese flote, no sé ¿Por qué te comportas así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? ¿Por qué te comportas así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? Puedo con calma, que con los besos que tú me das A mí me roban el alma, y me los alma Cuando pienso que tú no estás, el rincón que me guarda ¿Por qué me tratas así? Pensar las cosas bien, cogerlo suave Tente que te fuiste y yo te grabé No sé si no sabes, pero necesito otro disculpa Siento la corta en lo que viste, lo anda en saz Escúchame contra tú a mí y le dí a lo mucho que me hace falta Y que sigues desaparecida y te he recibido perfecta por tu patata ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me encantas así, delante de la gente? ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me encantas así, delante de la gente? ¿Por qué me tratas así? Ya nada es lo mismo Pregúntale a la música mientras me hacía este ritmo Le dije que mataste una relación hermosa Y te hice esta canción para decirte un par de cosas Delante de la gente, me tratas diferente Sé cuál es tu DJ y ese cambio de repente Tú entras como demente y me choca tu actitud Cambiaste celular y me bloqueaste de Facebook Dime qué te pasó Ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió ¿Por qué te haces la importancia? Y si esto no es la vida ¿Por qué es el flow? No sé ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me encantas así, delante de la gente? ¿Por qué te comportas así, así, diferente? ¿Por qué me encantas así, delante de la gente? Yo estoy en el auténtico ¡Oh, oh, 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 oh Farrugo, un psicólogo ¡Vení, vení, vení misschien! Los de ganas, tiempo, yo ¡Farrugo! Farruko